Es una obra importante de desarrollo para Maldonado, ¿no? Fijate que hacia este lugar se está desarrollando una cantidad de barrios. Miles de personas están siendo vecinos en el entorno de esta obra. Y sin duda es una obra bien importante, de calidad, que forma parte del entramado vial de Maldonado, que también es un entramado de calidad, y que facilita uno de los temas más importantes que tenemos, que es el tránsito. El tránsito en Maldonado es el tema, sobre todo el amontonamiento del verano, y esto es una obra que sin duda va a ayudar muchísimo, ¿no? A descongestionar, a facilitar el acceso a todos estos vecinos, y además está en la puerta del desarrollo de un barrio muy importante que estamos haciendo, ¿no? Esta obra se hizo con mucho esfuerzo, incluso una plata que correspondía a esta obra nos la manotearon para colaborar con el temporal y resulta que se la sacaron a esta obra. Igual la Intendencia siguió adelante con ella y la completó, como debe ser. Y bueno, la satisfacción, ¿no? De poder estar hablando de un periodo en el cual se ordena Maldonado, crece Maldonado, sean señales de progreso en el departamento y una confianza grande de la gente. Digamos, hoy estamos a 5 años de haber entrado en el gobierno y creo que es un balance más que claro, ¿no?